Se presenta para asegurar un cupo en la semifinal de Rojo, Jazz Torres, Latinos. Una noche, la lleve pa' la playa. Entonces vino la lluvia. Ahora ella me ama con sabrosura, baby. No podemos this, no podemos that, no podemos call, no podemos hot, no podemos what. No podemos black, no podemos bold, no podemos fin, no podemos ball. La fiesta no se quiere pa' nada, no se quiere pa' nada, no se quiere pa' nada. No podemos black, no podemos piar, no podemos ser, no podemos black, no podemos rock. Para los somos latinos Ustedes son latinos ULSP era su espalda, Puerto Rico Venezuela Santo Domingo, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Chile, Ecuador, Panamá, El Salvador, Perú y Cuba, Uruguay, Paraca, Colombia, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Antidia, mi red está caliente, latino hasta la noche. Dime si son latinos, 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 dime si son latinos. Jazz Torres. Jazz Torres con sus compañeras y compañeros de baile, sus hermanos en la instancia final, de rojo el color del talento quiere instalarse en la semifinal, la acompaña también el staff de bailarines profesionales, recibe el aplauso de sus compañeros y compañeras del clan, su competencia directa y también del público en la galería, muchísimas gracias. Mili Donoso tiene un 6 promedio, será capaz de superar esa nota, lo sabemos a continuación, Jazz Torres para ustedes, este es momento de evaluación. Momento de evaluación en rojo. La primera en evaluarla, ya lo ha hecho ingresado a su nota, Presidenta del Jurado, Maitén Montenegro. Maitén Montenegro. Jazz. Es este, gracias. Sí. Me está robando micrófono, Chris. Jazz, me llevaste a toda la fuerza del proyecto 1 del mundo latino en el que viví en los 90, súper fuerte, este es un tecno merengue house, eso es. Y me gustó la entrega, obviamente, con la cantidad de bailarines que tenía, se veía potente y todo, con mucha fuerza. Yo no más habría renunciado a los zapatos de Bolrú, porque honestamente no sentía que aunque hicieras los dibujos que hiciste, yo los vi a ellos hacerlos con zapatillas de tenis, igual. De ser capaces de tener la cosa latina sin esa exquisitez. Pero, gracias por tu trabajo y tu entrega, 5,9. 5,9. Y el público hasta este momento le ha puesto un 6,05. Jaime, aplaude a Mili Donoso, que tiene un 6. Usted ya debe superar esa nota. Tiene una nota, la de Maitén Montenegro. Vamos a suspender la nota del público por lo pronto y en 3 minutos, porque quedan 3 jurados también, para su evaluación. A la pausa, a la vuelta, veremos si logra superar a Mili Donoso. Vamos a querida Jazz, vamos y volvemos, Jaime. Hacemos una breve pausa y ya volvemos a Rojo, rumbo a la gala. Muchas gracias, Carola Soto. Sí, en la instancia final quieren instalarse en la semifinal. Ivana Riquel Media lo ha hecho encantante. Si Jazz Torres debe superar a Mili Donoso con más de un 6, si es que quiere hacer lo propio. Cristian Natalino se reactiva la nota del público. Cristian Natalino. Álvaro, yo creo que hoy todos se merecen un aplauso, los bailarines. Lo que mostraron hoy está a la altura del momento que estamos viviendo acá. Energía, pasión, atlética, te entrega siempre por completo Jazz. Eres un artista, tienes un 5,9. 5,9. Fasco Mulián, ¿qué nota tiene usted para Jazz Torres? Era tan impresionante que no alcancé a tomar ninguna nota. Un 6,2 para ti Jazz. 6,2. Esto está estrechísimo, Jaime. Es el turno de Ney Las Katinas. Bueno, que faltó a Bastian el flow, a ti faltó sazón. Yo encontré que fue mucho baile urbano y poco salsa. Prefería más salsa y un poquito de baile urbano para mezclar las cosas buenas. Los lifts te salió muy, muy bien. Cosas malas en pareja. Cuando bailaste salsa se notó que no es lo tuyo. 5,4 por él. 5,4. 5,4. Jaime, ahí está la nota del jurado y el público. ¿Qué nota le puso Jazz? El público calificó con un 6,1. 6,1 en el promedio final de Jazz Torres. Un 5,9. 5,9. O una décima de Mili Donoso que se corona como la primera bailarina. La primera. Instalarse en las semifinales. En las semifinales bailarines. Y recibe el abrazo de sus compañeras Jazz Torres, Bastián Retamar, Sandro Álvarez, Pia Waitman y Mili Donoso, primera semifinalista. Gracias, Jaime, a nuestro jurado, a nuestros coaches. Será hasta mañana. No, 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 no.